El diputado federal Miguel Ángel Salim, Ale, que ya ha estado muy activo en estos días, y bueno, pues, empujando temas que finalmente salieron y que eran una... Encontraste una vena, Miguel, de una cuestión que a todo... que nadie había sabido cómo hacerle, pero que todo el mundo estaba inconforme con el tema del mal servicio aéreo en nuestro país. Bienvenido, antes que nada, y gracias por estar aquí. Gracias, Fernando, muchas gracias. Sí, efectivamente, fíjate que es un tema que prácticamente ya se desbordó en las líneas aéreas, ya es y sigue siendo hasta el día de hoy un abuso impresionante. Ahorita en Semana Santa, en la Pascua, una sobreventa desmesurada, cancelando vuelos, muchas experiencias de amigos, mandándolos a otras ciudades, ofreciéndoles transporte terrestre. O sea, ya la verdad las cosas es que ya estaba... está sobresaturado, exagerado, no sé cómo decir el abuso de las líneas aéreas. Y fíjate qué interesante, no había en este país, no hay, todavía esperemos que la Cámara de Senadores nos ayude, no está legislada la demora. Entonces, este... ¿Tienes experiencias de otros países? ¿Hay ejemplos en otros países? Sí, hay ejemplos, de hecho hay sanciones muy fuertes, hay sanciones monetizadas. Aquí el gran debate y lo que nos han estado alegando, o alegaba la gente de la Canaero, que no quería monetizar esto, que significa pagar, devolver, que costara dinero. En Europa, evidentemente, hay desde un euro, doscientos euros, trescientos euros, dependiendo la demora. Sí hay sanciones. La mayor parte en las prácticas internacionales son beneficios, son millas, son bonificaciones, no está monetizado. Pero la realidad de las cosas es que el problema principal que tenemos aquí es el porcentaje de la demora. Bueno, y el tema es mundial, visto lo que pasó en un aeropuerto en Chicago, creo, a un cuate que lo sacaron ahí, que se armó un escandalazazo a American Airlines, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, por la sobreventa del boleto. Entonces, que son prácticas internacionales que están autorizadas, esas famosas prácticas internacionales, que no entendemos por qué, es un espacio que tú pagas, que tú tienes apartado, pues tú tienes el derecho de llegar o no llegar, ¿no? Bueno, pero es una práctica internacional que ellos manejan un porcentaje en el tema de sobreventa, diciendo, bueno, pues yo en este vuelo tengo calculado el 2 o el 3% que no va a llegar o que se va a retrasar y tengo derecho a venderlo. Esta es una práctica indebida que nosotros también lo estamos ya regulando aquí en nuestro país. Pero en este caso de la demora, hoy en México se sanciona, ya hay ley, hay la Profeco, tú tienes muchos derechos de vuelos cancelados, pero no demorados. Entonces, una demora puede durar una hora, dos horas, ocho horas, nueve horas. Entonces, las líneas aéreas como que ya le estaban agarrando ahí el hilito, porque al principio como que no era tanto. Te voy a poner un ejemplo. Un vuelo que sale de León a México a las 7 de la mañana, en lugar, y no sale en la primera hora, en la segunda hora, y el siguiente vuelo sale hasta las 12 del día. En lugar de cancelarlo, porque ese vuelo prácticamente debió haber sido tener la etiqueta de cancelado, porque no salió. Entonces, te decían ahorita, está demorado, 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 y entonces te mandaban en el vuelo de las 12, porque no hay sanción para la demora. Pero si a las 8 de la mañana te decían, el vuelo ya está cancelado. Habría sanción. Entonces, ya hay, bueno, tienes primero la devolución de tu boleto del 100%, el 25% de indemnización, y si una persona que no es de León va a volar a la Ciudad de México, la obligación de pagarle hospedaje, alimentación, etcétera, cuando ya está cancelado. Entonces, si alguien iba a hacer una conexión y la pierde por esto. Todo esto ya está regulado. Sí hay sanciones y están obligados ellos a mandarte en el siguiente vuelo y a darte todas las facilidades. ¿Qué pusimos en esta iniciativa como primer tema? Bueno, y lo primero sería motivar que fueran más eficientes y mejor organizados, ¿no? Bueno, mira, en una... Porque esto es un aliciente perverso. Puede pasar lo que quiera, pueden tener pocos aviones y de todas maneras no pasa nada, ¿no? En una reunión que tuvimos, de tantísimas reuniones con la Canaero, muy rápido, estaba el secretario de Turismo, la subsecretaria, el director de Aeronáutica Civil, el vicecoordinador del PRI, el vicecoordinador del PAN, tu servidor, la discusión de la sanción, y entonces yo levanté la voz y dije, bueno, el primer tema es que no deberíamos estar sentados en esta mesa si no hubiera demoras. O sea, ese es el tema, ¿no? ¿Qué hacemos sentados en esta mesa discutiendo si la sanción es alta porque exigíamos el 20%? Si la sanción es mucha o la sanción es... Sí, usted la tiene muy fácil, no se demoren y no va a haber ninguna sanción. Exactamente, digo, lo he dicho en Son de Broma, aquí lo he dicho en tu programa, el transporte terrestre, tú vas a la central camionera, tu camión dice que sale a las 10 de la mañana o a las 12 de la noche, y si llegas a las 10, 12, ya se fue el camión. Y aparte, los 35 pasajes, lugares que trae el autobús, te valen exactamente lo mismo. Y aquí, bueno, el tema de los boletos, 180 lugares que trae el avión o 175 lugares que trae un avión, los 175 lugares tienen una tarifa diferente. Entonces, son varios temas. Mira, yo estoy muy contento porque tocamos la puerta, logramos abrir una puerta que no se había abierto, tenía tres legislaturas, este tema de las moras, ya después me enteré, no había pasado, seguramente por algunos intereses o algunos temas... Entonces, cuando tú presentas tu iniciativa, había otras en el congelador. Tenía tres iniciativas anteriores que ya había el tema de la demora, y había como 15 iniciativas diferentes de diferentes grupos parlamentarios. Entonces, yo creo que hoy haber sacado esta iniciativa en la Comisión de Transporte, porque salió en dos, Comisión de Economía, donde yo estoy, Comisión de Transporte, con 422 votos a favor, cero en contra, cero abstención, el tema de Profeco, que la sacamos por el tema de Economía, 408 votos a favor, cero abstención, cero en contra. Eso significa, nada más, que sí hay una preocupación en la ciudadanía y que los grupos parlamentarios se están sumando a esta gran alianza. Ahora, ya se habla de que el Senado la puede frenar, de que hay un fuerte cabildeo de las líneas aéreas. Muy fuerte cabildeo. ¿Qué has visto de eso? Mira... Tu fracción en el Senado, ¿qué dices? Hemos estado empujando ahora con nuestros amigos senadores del PAN, la Comisión la tiene el Partido Acción Nacional, la Comisión de Transporte. El martes y el miércoles vamos a estar ahí en el Senado. Los canaeros están haciendo su cabildeo, lo haremos nosotros también. Pero nos llama mucho la atención porque antes de pasar nosotros esta iniciativa en la Cámara, tuvimos muchas reuniones con la canaero, hicimos una firma de protocolo, de buena voluntad, hicimos un evento protocolario, insisto, estuvieron los coordinadores del PRI, del PAN, tu servidor, se firmó ante la canaero y ahora van al Senado a decir, oye, fíjate que como que no nos gustó esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la Cámara de Diputados? Entonces, ¿realmente estuvieron de acuerdo o no estuvieron de acuerdo, no? Cuando nosotros pensamos que sí estaban de acuerdo. Pero aquí lo más importante... O a lo mejor dejaron, déjala pasar ahí, la vamos a parar en el Senado. Seguramente, ¿no? Aquí lo más importante es decirle a los usuarios que sí hemos recibido muchas llamadas, pues que no están solos, que sí nos han dicho vaya siquiera qué bueno que alguien tomó este tema. Y alguien no es Miguel Salín, yo digo porque ahí está la votación, todos los grupos parlamentarios se sumaron y la verdad las cosas, muy contento. Te nombro tres cosas específicas de la iniciativa que tienen mucha importancia. Primero, la demora ya no es infinita, ya tiene tope. Máximo una demora para que se catalogue como vuelo ya cancelado son cuatro horas. Si a la hora cuatro el vuelo sigue demorado, tú como usuario ya lo das por cancelado. Y entonces como cancelado tú ya tienes los beneficios que tienes como un vuelo cancelado. Ya no puede ser la demora infinita de seis, siete, ocho horas. Esa era una simple trampa de las empresas, pero bueno, le pusieron límites. Ya la topamos a cuatro horas, pero aparte ese tope a cuatro horas fue concesada con la Canaero. Ellos nos dijeron que a cuatro horas. Y de cero a cuatro horas ya está regulado. Bueno, de la hora cero a la hora uno no hay sanción a las aerolíneas por el tema principalmente. Bueno, de la hora cero hasta cualquier hora el tema de seguridad es muy importante, pero ellos nos decían, oye, no queremos estar con la presión, con los pilotos, con el cargo de cargando el combustible. Nosotros pedíamos media hora. Creo que fue bastante congruente una hora. Dijimos, ok, no hay sanción. Sin demeritar el tema de seguridad, obviamente. De una hora a dos horas. Ellos nos pidieron que dejáramos libre para las empresas para que compitieran entre ellas mismas. Tienen la obligación de registrar ellos ante la SCT cuáles son sus políticas de beneficios a los usuarios de una hora a dos horas. Si te van a dar millas, si te van a dar un boleto, si te van a dar un descuento, entre ellas mismas. Y de dos horas a cuatro horas, ahí sí nosotros, la Cámara de Diputados, pusimos un piso. Y el piso es el 7.5% de devolución del costo de tu boleto. Más un refrigerio, más una llamada telefónica, que eso es lo que marcan las prácticas internacionales. Entonces, esto es lo que habría o estaba en discusión de parte de ellos, pero finalmente llegamos a este acuerdo. Nosotros pedíamos un 20%, quedó un 7.5%. Esto sí es un tema monetario directamente a las aerolíneas. Pero creo que no es suficiente. Algunas personas creemos que es poco, pero lo que sí creemos nosotros es que si un boleto de dos mil pesos y más el refrigerio son aproximadamente doscientos pesos, pues a lo mejor no es mucho. Pero si lo multiplicas por doscientos pasajeros, por cinco vuelos demorados el mismo día, por cincuenta vuelos demorados al mes, etcétera, etcétera, bueno, pues sería importante para las aerolíneas. No, ahorita no hay nada, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y cuánto tiempo tiene el Senado para discutirlo? Ahorita, en este momento, esta semana nada más. La otra es que no pase nada, que ahí lo guarden y que... No, no, mira, el Senado también, el senador Melgar del Verde subió una iniciativa, de hecho me habló, hizo una iniciativa espejo de mi iniciativa, la subió al Senado. El Senado también está muy preocupado, también quieren subir esto. El sistema PAN, nuestro coordinador Marco Cortés, ya habló con el coordinador de los senadores, con Herrera, y está toda la voluntad para subirla en esta misma semana, para que no se vaya hasta el mes de septiembre, hasta el próximo periodo legislativo. Hay la buena voluntad del PRI, del Verde, de todos los partidos políticos, para sacarla esta semana. Cerrado el tema. Estamos a la espera de que esto se concrete y de que, pues, bueno, lo que pasó en la Cámara de Diputados, que parece hasta ahora muy bueno, se convierte en ley una vez que el Senado lo valide. Miguel, y estaremos atentos. El aeropuerto de Guanajuato, que me imagino que es una situación similar en varios aeropuertos del país. La escasa inversión de las empresas privadas en los aeropuertos, para dar un mejor servicio, porque los problemas empiezan desde ahí también, ¿no? Creo que incluso las líneas aéreas lo padecen, la falta de infraestructura de los propios aeropuertos. Ahí, ¿qué ha pasado? ¿Cómo vas? Dos temas. Primero, presentamos ante la Auditoría Superior de la Federación, oficialmente, ya legalmente, se hicieron una auditoría de las inversiones, en cuanto a monto y tiempo, porque a lo mejor, si me han dicho, oye, Miguel, ¿se están haciendo las inversiones? Sí, se están haciendo, pero no se están haciendo en cuanto al tiempo ni al monto. Le voy a poner un ejemplo. La pista de rodaje, que aparentemente ya está terminada, que se terminó apenas el mes pasado, pues es una pista de rodaje que está dentro de la inversión del año 2016, que tuvo que estar terminada en agosto o septiembre del año pasado. Está en un rezago de más de seis, siete meses. Entonces, para esto, la subsecretaria Yuride Mascot se comprometió con un servidor. Está por darnos la fecha. Bueno, quedamos en que sea la próxima semana, la primera semana de mayo, la segunda semana de mayo. Va a estar aquí con nosotros, en el aeropuerto del Bajío. Vamos a tratar de sacar un compromiso público, junto con el GAP, con el Grupo Aeroportario del Pacífico, y evidentemente con los empresarios, que son los que han estado insistiendo. No vamos a quitar el dedo del renglón ahí. Sí hemos visto que está mejorando, hemos visto que están haciendo algunas mejoras, pero nosotros hemos dicho que no es suficiente. Siempre van como muy lentitos. Pero aparte de lentitos, la inversión es bien importante. Además, el presupuesto está siendo un gran negocio. Bueno, este aeropuerto fue el número uno en utilidad, porque ellos cotizan en la bolsa, del año pasado del Grupo Aeroportario del Pacífico. 320 millones de pesos de utilidad, contra 400 que quieren invertir en cinco años. Creo que no es proporcionalmente responsable esa inversión. Ya lo comentó también el gobernador Márquez, que se quedan cortos con la inversión. Y esperemos que nos... Pero más, ¿van a seguir creciendo el número de vuelos a Guanajuato? Digo, pues está creciendo la industria, están creciendo los proveedores de las industrias, falta Toyota, etcétera. Eso va a crecer. Eso se tiene muy claro en el horizonte, ¿no? No hay incertidumbre. Mira, los vuelos, el vuelo comercial ha crecido muchísimo, creció el doble el año pasado, de 680 mil, casi a un millón 200. Los vuelos privados están creciendo muchísimo, no hay hangar, no hay FBO, o sea, hay mucha demanda del aeropuerto. Nos decían los de las líneas aéreas, inclusive, que es mejor negocio los que tienen las concesiones de los aeropuertos que las mismas líneas aéreas. Y vamos a seguir insistiendo, Hernando, hasta llegar a nuestro objetivo, igual que como lo hicimos con esta iniciativa. Bueno, ¿pasamos a otros temas? No, pues adelante. ¿Hay otros temas? A ver, sí, sí hay otros temas, desde luego que sí. A ver, leí el otro día con mucha atención algunas de tus críticas a algunos compañeros tuyos de partido en el municipio de León, a Carlos Medina, incluso ha sido crítico de la seguridad. A ver, tú contendiste por León, no te apoyó el electorado, pero eres un conocedor de la vida leonesa. En el municipio has sido funcionario varias veces, has sido secretario de Economía, has sido síndico, etc. ¿Qué le pasa a la Administración Pública de León? O sea, pasó el PRI, está el PAN y como que vemos que se ha hecho chiquito, no chiquito en burocracia, que creo que es grande, pero incapacidad de gestión y de resolver problemas. ¿Cómo hay que modernizar eso? No te estoy diciendo que quieras ser precandidato, ni me hagas esa cara, ni mucho menos. Pero a ver, qué mala suerte la de los leoneses, o sea, tres años perdidos con Bárbara Oteo y ahora parece que otra vez los tres años perdidos con Héctor López. Mira, yo creo que el principal error, no digo de una administración, ni quiero hablar de una persona en concreto. No, son estructuras, ¿no? Son partidos políticos y son funcionarios. Yo creo que el principal es no escuchar. O sea, cuando tú ya dejas de escuchar, cuando la autocrítica no molesta o la crítica no es proactiva. Y yo lo digo abiertamente porque los que me conocen así es. Yo critiqué, o sea, no critiqué, comenté con el tema de seguridad que no hay detenidos. O sea, sí podemos sacar la iniciativa del artículo 19, sí podemos sacar la ley de interior en el tema de seguridad. Bueno, pero si de todas maneras no hay detenidos, o sea, detenidos a qué me refiero, a que cuando alguna persona sale de un banco, lo asaltan, en ese momento lo matan, pues el primer que está ahí es la policía, ¿no? Y luego les vinieron contestaciones, lo digo abiertamente, de que casi, casi aparentemente como si yo no supiera que los persigue, que eso los tiene que perseguir la procuraduría, que la procuró ir, no, no hay detenidos. O sea, claro, si tú lo detienes y se lo entregas al procurador, pues le ahorras la chamba a Samarripa. Entonces, creo que el principal problema de todas las administraciones es ser abiertos a la crítica, ¿no? Nosotros no hemos tenido oportunidad de sentarnos con el alcalde de León, tenemos ya más de seis meses, no hemos tenido oportunidad. Y tú sí eres de los diputados que trajeron tus recursos a León, ¿no? No, sí, no, ahí estamos trabajando con esos recursos. Que, por cierto, los vecinos del Parque Hidalgo luego se quejan de que el dinero que tú trajiste, el proyecto no les está gustando, pero eso es otra cosa. Eso es raro, raro. Ahí en la, el municipio, es un proyecto del municipio que no es del diputado. Entonces, yo lo haría con esa reflexión, ¿no? De ser, de recibir la crítica abierta, proactiva, no es malo. Y bueno, y si los comentarios son así y comete alguno errores o yo como funcionario, bueno, pues lo más fácil es reconocerlos, ¿no? Hemos visto funcionarios, presidentes, puedo poner muchos ejemplos, así muy, muy, muy exagerados. El presidente Peña cometió un error, el secretario de Hacienda, su íntimo amigo, cuate, este, Luis Videgaray, a entrar al señor Trump y la crítica fue tal que lo despidió. O sea, a lo mejor ya después se recontrató. Lo recontrató cuando ganó Trump. Se recontrató, ¿verdad? Pero en ese momento tomó una decisión que quiero decirte que yo me imagino que fue una decisión dolorosa, ¿no? Pero en este momento yo no veo, pues, alguna decisión importante en el municipio y en el gobierno. O sea, hay que tomar decisiones, ¿no? Y bueno. Siempre ha habido el debate si León pierde competitividad frente a otras ciudades, Querétaro, Aguascalientes. Yo creo que hoy estamos en un mal momento porque las tradicionales carencias, o sea, el agua, las vialidades, la conectividad, hoy se suma la inseguridad. Estando en México, ¿cómo ves desde allá ese tema? No nos estamos rezagando también. El buen momento de Guanajuato no parece el buen momento de León, ¿no? Incluso las inversiones están yéndose a la otra punta del Estado. Mira, ahí sí soy muy prudente y muy... Nosotros en la Cámara, diputados, que esa es la gran fortaleza que tenemos, tenemos un mosaico increíble. Mi compañero de Colima, de Tamaulipas, de Aguascalientes, de Veracruz, lo compartimos ahí, Curul, es al lado. Sí ha habido un poco de incremento en León por ciertas circunstancias que lo hemos visto, pero la verdad de las cosas estamos... no digo que estamos bien, pero no es consuelo que estemos mucho peor que muchos otros. Pero podríamos parar las cosas y mejorarlas, ¿no? Porque sí estamos peor que antes, ¿no? Bueno, sí. Siempre hay alguien peor que tú, pero no es bueno compararse con ese. Al contrario, el benchmarking es compararse con los mejores, no con los peores, ¿no? Sí, bueno, sí ha aumentado a comparación de otros años, es correcto. Pero bueno, yo creo que ahí las autoridades son las que tienen que estar trabajando. He visto que han estado haciendo mucho esfuerzo. Y lo que más importante aquí sería, es informarle a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que la comunicación social no está funcionando realmente, porque nosotros, yo te lo digo como diputado federal, no tenemos información con el tema de seguridad de León. No lo sabemos. Yo tuve un pequeño percance de seguridad en la oficina de enlace de nosotros. Bueno, pues hasta el día de hoy, ya sé que, a ver si por tu medio, hasta el día de hoy, yo no recibí ni una sola llamada de nadie, ni del secretario de seguridad, ni del secretario del ayuntamiento, de algún síndico, de algún regidor. Oye, señor diputado, que nos has apoyado, que nos has, este, que, en qué te apoyamos, o en qué. Yo no recibí una sola, digo, no necesito recibirla. O sea, pero bueno, fue un percance que tuvimos ahí, un intento de robo en nuestras oficinas, ¿no? Entonces, yo creo que la comunicación es algo bien importante que está fallando en esta administración. Si no se dan cuenta, la ciudadanía sí se está dando cuenta. Muy bien. ¿Al PAN cómo lo estás viendo de cara al 2018 en Guanajuato? ¿Están entrenando el músculo? ¿No se están dividiendo mucho? No, fíjate que a nivel nacional, yo lo diría, como tú sabes, el 18 es una cascada para Guanajuato, para el municipio. Este, es una, es la campaña paraguas. Este, lo veo bien, lo veo fortalecido. Al gobernador Márquez está bien calificado, es de los mejores calificados del PAN. Yo no tengo la menor duda que es el mejor calificado. Entonces, yo creo que Acción Nacional tiene mucha fortaleza para el 18. Ya vendrán las normas para elegir los candidatos. Yo lo he dicho, yo creo que deben de privilegiar más los resultados que las encuestas, ¿no? Porque luego empiezan con las famosas encuestas de, y yo digo que las candidaturas no son concursos de popularidad, ¿no? A ver quién sale más o a ver quién tiene más... Bueno, la vez pasada no funcionaron, la encuesta la ganó Sheffield en León. Por eso digo, no son concursos de popularidad, ¿no? Yo creo que debe de ser en base a resultados. Y ya el presidente Humberto Andrade dictará cuáles son las normas en el caso de Guanajuato y en el caso de, a nivel nacional, yo creo que el Partido de Acción Nacional está teniendo una fortaleza. Está el Estado de México ahorita, está Nayarit y está Coahuila, que esperemos buenos resultados también, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Te vas a ir al Estado de México a apoyar a Josefina? Vamos a ir un rato allá a apoyar a Josefina. Así es, ahí vamos a estar. Que ande en tercer lugar, pero bueno, echenle ganas. Vamos a apoyarla. Muy bien, Miguel. Muchísimas gracias. Gracias, Salvador. Estamos atentos sobre todo al tema de la iniciativa en materia de puntualidad de las líneas aéreas porque ese paso por el Senado sí es como el paso de la muerte, ¿no? Ahí vamos a estar. Muy bien. Gracias a Miguel Salim. Regreso en un momento.